Muy buenas noches, vengo a informar que la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha decidido modificaciones en su gabinete de ministros. Como ministro de Seguridad designó al doctor Arturo Puricelli y como ministro de Defensa al ingeniero Agustín Rossi. Asimismo informo que la señora Presidenta enviará el lunes al Senado de la Nación para su acuerdo la propuesta como embajadora argentina ante la OEA de la doctora Nilda Garrea. Otra información adicional implica que los nuevos ministros asumirán sus cargos el próximo lunes.